Música Música La única vez que tuve ocasión de amarla se fue y ella nunca volvió porcelana, gitana. Música Dormido escuché como me abandonaba, ha sido un placer pero ya estoy cansada y me esperaba en casa. Música ¿Dónde está esta noche mi niña gitana? Música ¿Quién me abrazará mientras me vuelvo en llamas? Música Anoche soñé que yo te recogía, cruzaba Jerez y llegaba a Sevilla y un beso me dabas. Música ¿Dónde está esta noche mi niña gitana? Música ¿Quién me abrazará mientras me vuelvo en llamas? Música 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 Luzes de aviones tripulan el cielo esta noche, repito palabras que no he conseguido olvidar. Música La culpa se sienta en la parte de atrás de mi coche, la sigo sintiendo, ardiendo y ardiendo. Música No tengas prisa por andar el camino a esperar, no quieras escribirlo ya. Música El más al destino, nada lo ha establecido, no quieras escribirlo ya. Dijas que fueron verdades como templos, miradas cruzadas al borde de la decepción. Estrellas de ti contaminan de nuevo mi infierno, hoyos y nacimiento, ardiendo y ardiendo. No tengas prisa por andar, el camino esperar, no quieras escribirlo ya. No temas al destino, nada está decidido, no quieras escribirlo ya. No temas al destino, nada está decidido, no quieras escribirlo ya. Espero el final de este viaje con brazos abiertos, la calma que premia mi alma después del horror. Que cierre la herida que me ha encadenado en el tiempo, que he estado perdiendo, ardiendo y ardiendo. No tengas prisa por andar, el camino espera, no quieras escribirlo ya. No temas al destino, nada está decidido, no quieras escribirlo ya. No temas al destino, nada está dopo la cabeza. ¡Gracias! 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 Ella viene y va, se me va la suerte Solo un poquito, déjame entrar Muy despacito Y no lo haré más Porque se me va Se me va la suerte Ella viene y va, se me va la suerte Se me va, se me va la suerte Ella viene y va, se me va la suerte Ella viene y va, se me va la suerte Ella viene y va la suerte Tienes que afrontar las consecuencias Tú que has decidido por los todos Has enviado a la muerte a por mí Hoy que te has llevado a mí no me enviar Voy a convertirme en el mejor Voy a quemar todo aquello que fui Yo voy a, yo voy a, yo voy a, yo voy a Me has abandonado Como un perro Y en tus sueños me oyes derramar Toda la rabia que guardo por ti ¡EUFORIA! EUFORIA 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 Has enviado a la muerte a por mí 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 Que vivo haber vivido florecer A menudo pienso en ti Y por tantos años tengo que reconocer Que quiero estar a tu vera 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 En la gran ciudad nadie quiere la verdad Quiero estar a tu vera 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!